Mil cosas pasan por mi mente al llegar esta fecha, es tan importante para mí pero mi alma está deshecha, tantas cosas en el mundo que podría regalarte, pero debido a mis problemas ni la más pequeña puedo comprarte, te amo tanto, mil veces lo he dicho, demostrando siempre que esto no es un capricho, pero el amor no se mide por las cosas materiales, vivir de esa forma al final nos hace miserables, nada en este mundo sería suficiente para decir te amo, te necesito para vivir, por eso y con todo mi amor te entrego lo que tengo de más valor, te entrego mi alma la más cercana a Dios, con su ayuda sé que un día seremos uno los dos, te entrego mi pensamiento, fuente inagotable de inspiración, al tenerlo sabrás que tú siempre has sido la única en mi corazón, te entrego mi esperanza tan grande e inagotable, gracias a ella nada es inalcanzable, te entrego mi vida tan llena de experiencias, dicha y sufrimiento, aprende de ella y valorarás cada momento, te entrego mis sueños, profunda expresión de mi sentir, de ellos obtengo mis fuerzas para seguir y sobre todo te entrego lo que tienes con más valor y lo que yo tengo con una fuente inagotable, fuerte, inmenso e infinito, ese es mi amor, nunca fui el mismo desde el momento en que te vi, cuídelo, recibelo, hará surgir lo mejor de ti, tan grande e intenso es que ha cambiado mi vida para siempre, es mi más grande regalo estará siempre contigo, aún después de mi muerte, no quiero despedirme sin antes prometerte que siempre estaré a tu lado para amarte y protegerte, seguiré luchando por darte lo mejor y convertirme en alguien digno de tu amor, así mi muerte llega sin alcanzar mi objetivo, al mundo entero mi voz dirijo, te amo y gracias por amarme así.